En el municipio fronterizo de Tecate, en Baja California, organizaciones sociales demandan obras y servicios para pueblos y colonias populares, esto ante el recorte del presupuesto de egresos de la Federación para el año 2022, demandando obras como electrificaciones, de agua potable, pavimentaciones, mejoramientos a la vivienda, la regularización de colonias, servicios como la recolección de basura y el mejoramiento de alumbrado público, entre otros. Pues desgraciadamente por el cuarto año consecutivo el gobierno federal, aparte de haber eliminado algunos programas que estaban destinados a hacer obras de infraestructura, obras de agua, de drenaje, de agua potable, en esta ocasión pues ahora otra vez se vuelve a darle prioridad a otras cuestiones que son importantes pero yo creo que hay cosas de primera necesidad para los pueblos como son la introducción de servicios y que desgraciadamente se van a ver afectados ahora también por esa medida del gobierno federal y aprobada por los diputados. El líder social en el municipio, Dios Coro Gómez, llamó a la población del Pueblo Mágico de Tecate a unirse ante las malas decisiones que toma el gobierno morenista, ya que con las acciones ha demostrado ser un enemigo de los mexicanos en situación de pobreza. Tenemos el llamado al pueblo de Tecate para que se organice, al pueblo humilde no le queda otra alternativa más que organizarse en la busca de sus necesidades más sentidas, por lo cual estamos ahí al pendiente, al servicio de todos los tecatenses que quieran organizarse con un movimiento antorchista, que nos quede claro, yo creo que la experiencia nos ha dicho que han pasado años administraciones y nos queda claro que los problemas en nuestras comunidades no se resuelven nada más quedándonos en nuestras casas, hay que organizarnos, hay que organizarnos y juntos buscar la respuesta a cada uno de nuestros problemas. Desde Tecate, Baja California, reporta Magda Laureán.